Ahora el que marca bien es el León, ahí está Barreiro, es de atrás Richard, tocó bien para Henry Martín que levanta la vista, encontró a Córdoba, va en el mano a mano contra Rodríguez, ahí está Sebastián Córdoba, está en el área, Córdoba, luego se cayó, luego se cayó, no había nada, Galván dice que se tira y el balón que va para Campbell, nada, es saque lateral para el América. Había hecho bien la jugada Córdoba, creo que el hecho de que Córdoba haya continuado, pues simplemente, pero ya la van a ver, yo creo que no importa si te caes después o no, yo creo que si hay contacto hay que marcarlo, para mí, ese es un punto, aquí tiene que ver la continuidad de la jugada, ahí está, penalti, Galván dice que es penalti, no creo, no creo, bueno, pues ese Maguilera el que va a cobrar, es Emanuel Aguilera que está listo para pegarle a esa pelota, acá viene el tiro, lo paró Cota en una segunda instancia, pegó en el travesaño, le pegó a Cota la pelota, regresó a Ema Aguilera y no pudo hacer el gol, se fue la gran oportunidad del América.